Hola, bienvenido. Yo voy a estar trabajando con Intel IJ, que es un IDE de JetBrains. Alternativamente, puedes utilizar WebStore, Visual Studio Code o Aptana. Mientras los productos de JetBrains son de pago, y por ejemplo Visual Studio Code y Aptana son gratuitos, los primeros son más eficientes y más para entornos de desarrollo profesional. Pero ya cada uno decide lo que prefiere utilizar y si puede o no pagar por los productos que nos ofrecen este tipo de compañías. Yo personalmente los recomiendo porque los utilizo desde hace más de 5 años y van súper bien. Dicho esto, vamos a actualizar el componente Home.View, que está dentro del directorio Views, y también vamos a eliminar el componente HelloWorld.View, que está en el directorio Components. Por si hay alguna duda, lo que está dentro del directorio Views, aunque sean componentes como este archivo de aquí, se le llama Vistas, porque están mapeados por el router. Así que todo lo que mapea el router y está dentro del directorio Views, al final será una vista, aunque realmente es un componente, y lo que tengamos en Components es la jerarquía de componentes que nosotros vamos a desarrollar para definir funcionalidades concretas. Aunque no vamos a cubrir en este curso eso, sino que vamos a ver las bases de la API de composición con View 3. Dicho esto, una vez tengamos el componente con este aspecto, si venimos al navegador y actualizamos, aunque no es necesario, tendremos esta página, que es un Home y un About, donde vamos a poder navegar haciendo uso del router que ya viene con View 3 configurado por defecto. Así lo hemos dicho en nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es ir al directorio Components y crear nuestro primer componente. Para ello, le vamos a llamar 00helloworld.view. Le voy a poner 00 para que queden ordenados y sepamos el primero que hemos desarrollado y el último, pero no es una buena práctica y no te lo recomiendo para nada. Vamos a definir aquí la etiqueta Template y vamos a poner un H2, donde vamos a poner simplemente Hola Mundo. Una vez tenemos el Hola Mundo, podemos ir a nuestro componente Home.View y utilizarlo aquí, Hello World. No me lo está importando porque de memoria está utilizando el que teníamos anteriormente, pero vamos a hacer aquí un import del componente Hello World y lo vamos a traer from arroba. Arroba es un alias que apunta al directorio src source. Y aquí podemos ir ya al directorio Components y utilizar el 00helloworld que hemos definido. Y simplemente lo utilizamos en la sección de Components y ahora ya este componente estaría reconocido. Si vamos al navegador, aparece el componente y si actualizamos para que se refresquen las de Tools, veremos que dentro del RouterView tenemos el Home y dentro del Home tenemos el 00helloworld. Y esto semánticamente no es un nombre de componente muy amigable. A mí personalmente me gusta definir, aunque no sea necesario, siempre lo hago, la sección del script de un componente, es decir, hacer el export default. Y en este caso lo que le digo es el nombre del componente. Y aquí, en lugar de utilizar 00helloworld, le digo que quiero utilizar el nombre Hello World. ¿Para qué? Para que a nivel de jerarquía de componentes, a nivel de las de Tools, por ejemplo, aparezca el nombre que yo quiero que se visualice. Obviamente yo no voy a utilizar 00 en un proyecto real, pero para este caso es perfecto y podemos ver que el nombre realmente es muy útil. Aparte de definir el nombre, vamos a pasar algunas variables aquí. Para ello, vamos a definir el método setup. El método setup es lo que nos ofrece la nueva API de composición en lugar de la API de opciones. La API de opciones, si hacemos memoria, nos permitía definir aquí, por ejemplo, data. Y data en Vue3 es posible utilizarlo, pero ahora siempre tiene que retornar un objeto. Antes podría ser una propiedad, pero ahora tiene que ser un objeto, o sea, un método que retorne un objeto. Además, también podríamos utilizar methods o computed, aquí lo tenemos, o por ejemplo, watch. Bien, podríamos utilizar todo lo que ya conocemos anteriormente. Pero en Vue3, con Composition API, que es lo que pretendemos aprender en este curso, tenemos el método setup. Y el método setup, por ejemplo, podemos hacer un console.log, setup, hello, vamos a escribirlo bien, setup, hello world. Y solo por hacer esto, si venimos a la consola, fíjate que aquí ya tenemos el console.log, así que lo que nosotros estamos haciendo en el setup se está ejecutando correctamente. Vamos a volver a Vue3, y en lugar de hacer un console.log, vamos a definir una constante que vamos a llamar message. Y vamos a poner mensaje desde el componente hello world. ¿Cómo podemos retornar esta información para que la tengamos disponible aquí? Porque claro, yo lo que quiero, en lugar de imprimirlo con las llaves, quiero ponerlo dentro de un párrafo. Y aquí acceder directamente a message. Pero fíjate que message actualmente no está reconocido, aparece con este color lila, y eso significa que no está siendo reconocido por la template. Para que esté disponible, tenemos que hacer un return, y entre llaves, podemos retornar todo lo que necesitemos. En este caso, retornamos message. Y fíjate que ahora sí, ha sido reconocido, y ya aparece como un string, y es una property de nuestro componente. Solo por hacer esto, si volvemos al navegador, ya tenemos aquí mensaje desde el componente hello world. Ahora, imagínate, en lugar de tener solo esto, queremos utilizar lo que se conoce como model binding. Así que vamos a definir una etiqueta con el id message, y vamos a poner mensaje, por ejemplo. Hacemos un salto de línea para que se vea bien, y aquí definimos un input. Fíjate lo que comentábamos anteriormente, en Vue 3 tenemos la posibilidad de utilizar fragmentos, múltiples componentes, root. No uno solo, como en Vue 2. Esto es una nueva característica también importante. Y en el input, le vamos a decir que esto va a ser, bueno, mejor dicho aquí, vamos a cambiar este atributo. Va a ser atributo for, y aquí va a ser atributo id. Y vamos a utilizar en este caso message. Y vamos a utilizar vmodel, que es el data binding dentro de Vue. Esto ya lo tenemos que conocer. Si no recuerda, como ya te comenté anteriormente, el curso de Vue 2 explica perfectamente todos estos conceptos y todo lo que necesitamos saber acerca de Vue.js. Una vez hemos hecho esto, tenemos que tener un campo de texto, además de una etiqueta, con el contenido del mensaje. Y aquí puedes ver que ya tenemos el campo del mensaje. Vamos a cambiarlo y vamos a poner simplemente, por ejemplo, a ver si así se lee mejor. Se queda pequeño, pues vamos a poner simplemente Hello World. Bien, está bien. El problema es que si yo escribo aquí, esto no hace data binding. ¿Por qué no hace data binding? Porque lo que estamos haciendo simplemente es definir una string. Si nosotros actualizamos el navegador y vamos al componente Hello World, fíjate que esto es un string. Esto no hace data binding ni es un dato reactivo. ¿Cómo podemos hacer que esta cadena sea reactiva? Pues muy sencillo. En lugar de utilizar una cadena, lo que vamos a hacer es hacer un import. Y en este caso lo vamos a hacer from Vue. Y from Vue vamos a decir que queremos traer, tenemos aquí un montón de cosas. Vamos a traer simplemente ref, que son las referencias que aparecen en Vue 3. Esto nos va a permitir definir datos de tipo escalar. Por ejemplo, podemos definir un integer, podemos definir un número de coma flotante, podemos definir una cadena. También podemos definir arrays, objetos. Y este tipo de datos los podemos utilizar de la siguiente forma. En lugar de utilizar aquí un string, definimos ref y dentro le ponemos el valor que queramos utilizar. Este dato a partir de ahora se convierte en un dato reactivo y conforme nosotros lo modifiquemos, sea en el componente o en la template, automáticamente se va a estar actualizando. Si actualizamos, fíjate que ahora dentro de Hello World tenemos una referencia. Ya no tenemos un string y ahora si escribimos aquí algo, este dato de aquí ya sí que hace data binding y automáticamente se está actualizando, como puedes ver. Así que esta sería una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando estamos trabajando con Vue 3. Entonces, ¿cómo tener la reactividad que teníamos en Vue 2 utilizando en este caso el método data? Pues a partir de ahora definimos referencias, pero más adelante veremos también cómo definirlo de otra forma que es para definir mucha más información. Pero de momento nos quedamos simplemente con esto. Esta sería la introducción, el primer componente, Hello World. A partir de aquí vamos a definir en el próximo vídeo un contador para poder incrementar y decrementar añadiendo métodos a nuestro componente y que de esta forma veamos cómo podemos interactuar con el evento click. Un saludo.